¿Cómo te fue aquí en Los Ángeles? Muy bien, muy contenta. Bueno, no puedo disfrutar de la doña, estoy muy emocionada. Sé que es un proyecto que le tengo muchísimo cariño, que le ven genial y que esta segunda temporada viene recargada, así que la van a disfrutar un montón. Estoy muy contenta. Mi nuevo sencilla también, estamos trabajando esta semana grabando el video. Un clip. Y muy contenta. ¿Cómo te sientes de la academia? Esa valentía que tú tuviste para... Ya amor, se habló, peace and love, pásenlo increíble. Mañana la van a disfrutar un montón, como cada domingo. Oye, pero Gibran, no se ha disculpado contigo. Todo bien, todo bien, no hay nada malo al respecto. Yo creo que yo la verdad soy una persona súper auténtica y no tengo nada más que decir amor. ¿Han dicho que esto fue montado, que para levantar los ratings del show? No hay nada montado, hay que ser auténtico, estoy feliz de trabajar con Televisión Azteca. Hola, ¿qué tal? Con un proyecto tan cool, con chicos tan talentosos y yo creo que justamente hay que respetar eso, el talento. Oye, Lolita Cortés te defendió, dijo que estaba muy orgullosa de tu valentía y que eso no era un teatro, pues, que no fue nada que actuaba. No, para nada, hay muchísima autenticidad. Yo creo que de eso se trata. Por eso estamos en un proyecto como la academia y estamos los jueces, tanto yo como también Alexander, Horacio y Gabi. No somos jueces que al final tenemos un lugar ahí por algo y hay que, pues, hay que disfrutar lo que estamos haciendo. Quedan ocho mingos, así que estén pendientes, vamos a ver quién gana. También tu mamá, Araceli Arámbula, te defendió, dijo que... Hay que apoyarnos entre todos, amor y paz. Es mi reina, mi hija hermosa. ¿Cómo te sientes tú sobre la polémica que ahorita está causando de la academia que le llamaron cool? Danita es una hermosa, no le anden diciendo cosas malas porque se les va a parecer su mamá, Altagracia Sandoval. No me le anden diciendo nada a mi Danita porque Danita es una reina. ¿Y por qué? Porque, pues, además, mira, no lo vi, pero ya me enteré cómo fue todo. Pero qué bien que se defienda y que no permita que le falten la respuesta. Oye, ¿vas a cantar el rap? El rap que hicieron, el meme. ¿Qué dices de los... Muchas gracias, de verdad, lo aprecio. Sí, lo vamos a grabar seguramente, invitamos a Gibran a cantar también. Chao, que bien. Igualmente, Ana, gracias.